El destacado atleta bonaerense tendrá su última participación este domingo 31 de diciembre en la carrera San Silvestre Tri-Running Zona Sur Pérez Celedón 2017. La competencia será en Quebradas y tendrá un recorrido de 10 kilómetros. Juan Ramón Fallas buscará el primer lugar de esta carrera. Y es que este 2017 está lleno de logros para este joven, quien acumula triunfos en prácticamente todas las carreras en las que se hace presente. Yo creo que durante el 2017, esa era la fe, no hoy me invito, he ganado todas lo que es aquí a nivel de Pérez Celedón, de Campo Traviesa, todavía no he perdido ninguna. Hoy creía que la iba a perder contra Jonathan Varela, casi 15 me ganó en la maratón, sacándome 30 segundos en 42 kilómetros. Pero hoy vine a demostrar que en distancia corta ando mejor yo y se demostró. Si no, la próxima carrera será San Silvestre en Quebradas, ahí será la fe de cerrar en 31 y ojalá poder ganarla. Juan Ramón suma más de 22 carreras ganadas este año, entre las que destaca la Campo Traviesa al Cerro Chirripo.